Hoy estamos aquí para explicaros el rodillo Be Cool Smart Eye a través de su aplicación. Queremos ofreceros las ventajas que tiene y mostraros físicamente cómo podéis utilizarlo. A diferencia de otros rodillos, este es un rodillo Smart. Esto quiere decir que es un rodillo inteligente y va conectado directamente al ordenador. De otro modo, no puede funcionar. Para sacarle el máximo rendimiento al rodillo, necesitaréis una conexión Premium, que os la trae el rodillo cuando lo compráis durante tres meses. Y en este caso, es la que os vamos a mostrar a vosotros hoy. El siguiente paso será conectar la bicicleta al rodillo. Para ello, Be Cool incorpora en la caja una serie de casquillos y una relación de accesorio que podéis ver en el vídeo de unboxing que os colocamos aquí. El rodillo no viene con casete, viene con un núcleo en el cual incorporaremos el casete que más se adecue a nuestras necesidades de montaña o de carretera, o bien el rango que nosotros necesitemos. Los modos de conexión al rodillo son dos, o bien por Bluetooth o bien ANT Plus para los dispositivos que no tengan Bluetooth. Para ello, incorpora el propio sistema una antena ANT Plus. Este rodillo es un Direct Drive. ¿Eso qué significa? Pues que en vez de ir directamente al rodillo, la rueda, en este caso no hay rueda, y es directamente al piñón. Una de las ventajas que tiene es el desgaste. No hay contacto de la rueda con el rodillo y por tanto desaparece esa fricción y ese desgaste de goma. Tampoco hay sonido. Ese sonido que muchas veces es molesto para los que están en una misma casa conviviendo con el usuario del rodillo. Esto es un problema y aquí desaparece. Por otro lado, tendríamos una potencia mayor de 3.000 vatios que simula una rampa de 25% y además se elimina la conexión de la goma y el rodillo y va directamente al piñón. Y esto hace que tengamos una potencia mucho más directa. Otra de las ventajas importantes que tiene el sistema es una movilidad lateral en el soporte de la bicicleta. Genera una movilidad de 6 grados de un lado y al otro, dando una descompresión de las vainas y por tanto haciendo sufrir mucho menos el cuadro. Esta es una ventaja clara del sistema B-Cool ya que esa movilidad lateral, denominada rocking, es una particularidad del rodillo B-Cool. Simulando bien una subida o bien un sprint, aunque al principio nos parezca un poco dificultoso o raro, con el tiempo con el uso veréis que al final se convierte en algo natural. Este rodillo va destinado a cualquier tipo de usuario, indistintamente el nivel que tenga, ya sea el más bajo o un alto nivel de rendimiento. También otra ventaja que nos ofrece es que lo podemos usar en casa y a cualquier hora del día, si es por la noche y no te apetece salir o si la climatología es adversa y tampoco te lo permite. Por otro lado, si tienes la rueda en el taller y no la puedes usar durante un tiempo, puedes seguir entrenando perfectamente con este rodillo. Bien, pues esto ha sido todo el vídeo, haremos uno más adelante para explicaros perfectamente el simulador, que lo podáis utilizar y nada más. Por otro lado, darle las gracias aquí a nuestro esforzado que a veces ha ganado el plátano, es que es muy mono el chico. Y nada más, esperemos que os haya gustado. Darle al like, seguirnos en el canal, un saludo y hasta la próxima. Gracias por ver el video. ¡Gracias!